¿Qué es el bono de contribución? Que tiene todos los logos, que es parecido al del asilo y al del hospital Yestakov, pero nada más. No le den plata a nadie, por favor. Gente que están atentos, porque esta mujer me llama por teléfono y cuando se ve que se dieron cuenta que me habían llamado y salieron corriendo. Ya está tarde. Está haciendo la campaña con el bono solidario este que te dije, que es como el del hospital Yestakov y el del asilo Garlas Mercedes. Y nada más, están los vendedores que van con sus identificaciones, sí, sí, sí. Pero no nada más. Y el cobrador de Alsec que tiene los nombres de los socios. Jóvenes, hasta donde yo sé, habría que preguntar porque han entrado, han tocado en otros barrios también, que casualmente son barrios de gente de la comisión de Alsec. Lo importante es, por favor, no le den dinero. Si tienen dudas, nos llaman, no hay problema, llaman a cualquier medio. Ustedes saben quién, si necesitamos o no, ustedes van a ser los primeros en saberlo. Ycleo Garlas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver!